La Palabra del Señor Leemos queridos hermanos hoy la lectura y la Palabra del Señor que nos habla desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 55 del 10 al 11. Así dice el Señor, como bajan la lluvia de la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que desemilla el sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El profeta Isaías aquí nos dice La fuerza de la Palabra de Dios que nos tiene que transformar. Nueva visión, nueva vida, nuevo estilo de vida. Qué lindo que es reflexionar y entender que el Señor nos puede renovar totalmente, queridos hermanos. Tenemos que salir de las cosas, de la maldad, de las cosas negativas. Y por eso nos dice, así está, como la lluvia que baja y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra. Aprovechemos este tiempo de cuaresma, cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar y sobre todo tengamos fuerza de voluntad para empeñarnos y hacer este camino de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.